Dios les bendiga, estamos felices de poder compartir con ustedes una palabra aquí desde el Centro Mundial del Ayudamiento y con nuestros hermanos, todos los televidentes de esta estación de televisión que es la más grande del mundo hispano. Yo creo que es un regalo de Dios para nosotros los hispanos tener la televisión en nuestra casa cristiana, que hace 20 años o 30 años no existía eso en nuestro continente. Amén, estamos saludándolos y para todo enlace, para donde quiera que irradian la señal, pues qué bendición poder estar con ustedes, este es como un nuevo esquema que queremos hacer y de todas maneras que estén allí pegados a sus televisores porque va a ser una tremenda bendición, estamos seguros. Bueno, así que con los tuyos en casa reunidos y con nuestros hermanos también desde Dallas y Costa Rica nos unimos para estudiar primer libro de Samuel porque estuvimos recientemente en Israel, en un sitio que no es turístico, es netamente académico, que es Shiloh, que en la Biblia se conoce como Silo. Y estuvimos ahí y a mí me impresionó mucho el lugar y es de lo que quiero compartir porque este texto nos desafía, a mí me inspiró este texto viéndolo ahí en el lugar llamado Silo. ¿Recuerdas? Sí, fue tremendo y pues parte de la historia de Silo es que el arca estuvo allí por... Cerca de 400 años, 360 años. O sea, la presencia viva del Señor allí por 460 años, pues luego el Señor los desechó, pero de todas maneras lo que se siente al estar allí es algo magnífico, es maravilloso, la vista desde ese monte hacia toda la planada que estaba debajo, es algo impresionante. Y lo que se siente y lo que vivieron, la historia que de allí se puede sacar y este pasaje tiene todo que ver con lo que les queremos compartir. Quiero que se preparen, primer libro de Samuel con la familia y con... Bueno, vamos a estar en comunicación también con Dallas acerca de este texto porque es que Silo era la capital, fue donde se plantaron después de la conquista en toda la mitad de Israel, una explanada alta y luego se veían lejos las montañas donde podían controlar el país y espiritualmente era el lugar donde todos venían para adorar a Dios y traer ofrenda. Era muy importante esto. Y comienza el libro hablando, el libro de Samuel, que esto fue ya al final del libro de los jueces donde habían pasado muchas cosas con Israel, al final que es el último profeta, el último juez de Israel que es Samuel y dice hubo un varón de Remataín, de Sofín, del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroan, hijo de Liu, hijo de... Ahí dice, tenía dos mujeres, muestra que la vida espiritual de Israel se había degradado durante el tiempo de los jueces. El nombre de uno era Ana y el de la otra era Penina y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los secretos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. Ahí estaban los hijos del sacerdote Elí recibiendo esos sacrificios, estas ofrendas. Y dice, cuando llegaba el día en que se ofrecían los sacrificios, él le daba a Penina, su mujer y a sus hijos, a cada uno una parte para ir a ofrecer al Señor. Pero a Ana le daba una porción escogida. Y esto es lo que quiero resaltar. Todos llevaban ofrenda a Dios. De todas formas, en medio de la inmoralidad en que la nación había terminado, según termina el libro de los jueces, destruyendo casi la nación Benjamita y todo esto, aquí hay un hombre que de todas formas en su corazón tenía fe. Todos los años iba a llevar ofrenda y le daba a sus hijos una porción y a Penina una porción, pero a Ana le daba doble porción. Le daba una porción escogida. Escúchenme en el valor que tiene una porción escogida. O sea, las ofrendas uno lleva ofrendas. Y yo le doy a mis hijos cuando eran niños, ahora a mis nietos, yo les meto ahí en su bolsillito a las niñas, a los niños, que están pequeñitos y son felices de llevar ofrenda. Pero la porción escogida era de Ana. Y lo que quiero que vean es el resultado de esa porción escogida y la visión que tenía el cana. ¿Cierto? Sí, porque es que además ya el pueblo se había ido, prácticamente estaba el cana con su familia, ya no estaba toda la tribu, no estaban todos allí, sino que se habían comenzado a dispersar, a irse, pero él permaneció allí. Y lo más tremendo de lo que, no solamente que permaneció, es que él iba a llevarle ofrenda a Jehová. Jehová, cada vez que tocaba hacerlo, nunca faltó el cana para ir a llevarle la ofrenda y esa porción especial que él le regalaba, que él le daba a Ana. Entonces, en medio de una fe tibia del pueblo de Israel, que se dividieron, que pelearon entre ellos, que adoraban los dioses, que Dios tenía que enviar jueces para volverlos al camino, en medio de todo eso, este hombre entendía el valor de la ofrenda. ¿Por qué le daba una ofrenda especial? Dice que Benina tenía hijos, pero que Ana no tenía hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, y él le decía, pues, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está frío tu corazón? Yo no te soy mejor que 10 hijos. Y, bueno, él trataba de consolarla, a Ana, ciertamente, pero no podía hacer nada. Pero algo que sí podía hacer era darle una ofrenda. Escúchenme, porque hay cosas que él no podía hacer. Dice, yo no soy Dios. Yo no puedo darte hijos. Me dio hijos, Benina, pero yo no puedo hacer nada. Pero sí hacía algo. Le daba una ofrenda especial. Yo quiero, esto es una respuesta tremenda cuando tú no puedes hacer algo. Cuando los estudios están a tu alrededor y quieren que hagas algo y tú no tienes las posibilidades. O una enfermedad y tú no tienes cómo curarla porque tú no eres médico o una deuda y tú no tienes cómo pagarla, cómo ayudar. Bueno, no sé, un problema matrimonial. Pero cuando no hay nada que hacer, el cana era muy inteligente. O sea, era un hombre del espíritu. El hombre entendía, no le puedo dar hijos, pero le puedo dar una ofrenda escogida. Porque eso es lo que puede mover la mano de Dios. Yo no sé cómo lo están viendo ustedes. Pero también mira la fidelidad de Ana porque Ana podía coger la parte que era para el Señor y la parte escogida guardarla para ella. Pero ella quería y ella sabía que detrás de esa ofrenda especial se estaba abriendo puertas a un milagro, a esa petición de su corazón, al anhelo de su corazón. Las mujeres en esa época que no tenían hijos eran menospreciadas. Y no solamente ella era menospreciada, sino que la otra mujer del cana la ridiculizaba, se burlaba de ella, de manera que su vida era un verdadero infierno. Hasta que ocurre el milagro. O sea, que podemos incluir en esto un arma en contra del bullying, esa ofrenda escogida. Sí, claro. Un arma en contra del bullying, no solamente de la imposibilidad de algo que le da una ofrenda especial, sino que también es un arma espiritual que luego le va a tapar la boca de Penina. Por eso yo llamo a los que tienen una fricción a necesidad que siembren al Señor, que le hará memoria de esas ofrendas. Pero a veces esa persona no está ahí presente y tú quieres ayudarla. Bueno, tú puedes hacer lo que hacía el cana. Le daba una ofrenda, una porción especial, pero era para la ofrenda, porque era cuando iban al tiempo a ofrendar. Pero además pasaron más cosas. Dice aquí que Ana se levantó y vino aquí en el verso 11. Estaba desde el verso 10 y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Yo creo que esto ya seguramente lo has estado haciendo. El que ha estado afligido, ha estado llorando y orando que el Señor le responda, porque para ella era una humillación, como lo acabas de decir. Se le hacía bullying y además era una humillación, una vergüenza social. Entonces ella comienza orando y llorando. Esto es muy importante. Y hizo voto. Hizo un voto diciendo, si tú me das un hijo y te acuerdas de mí, yo te lo voy a presentar, te lo voy a dedicar a ti todos los días. O sea, ella, aquí viene la segunda arma, una ofrenda escogida, un voto al Señor y la tercera oración. Una oración con clamor. Tremendo, ¿no? Porque es que cuando uno está en ese lugar, en Silo, uno puede ver el lugar preciso, precioso del Señor para que vinieran de toda la nación a traer ofrenda. No sé cómo lo haría el resto de la nación, pero en jueces se muestra la inestabilidad espiritual, pero aquí hay uno que cree, uno que cree. Y una mujer que seguramente andando con su esposo, que era espiritual, aprende el valor de la oración y de la ofrenda. Ahí en el altar estaba orando. Entonces, dice, mientras ella oraba, estás ahí conmigo, ¿cierto? El verso 12. Largamente, delante de Jehová, Elí le observaba. Y observaba la boca. Ella estaba como moviendo la boca, orando, pero ella estaba realmente hablando, orando en su corazón. Y él pensó que estaba ebria. Entonces, le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digerir tu vino. Y digerir tu vino. Y ella le dijo, no, no, Señor mío, no soy una mujer, soy una mujer atribulada de espíritu. Y no he bebido ni vino, ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Y no me tengas como una mujer impía. Entonces, le responde Elí, ve en paz. El Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Entonces, aquí yo veo una ofrenda, un voto en el altar, una oración y la oración del sacerdote. Sí. Y eso es lo que vamos a hacer. Determinante. Sí. Determinante porque ella salió con la convicción y con la seguridad de que el milagro estaba hecho. Salió como con esa certeza, ese rema fue del que Dios la embarazó en el momento y luego vemos todo ese desenlace glorioso para ella. Sí, que ahorita vamos a ver el desenlace, el resultado de todo esto. Pero la oración del profeta, del sacerdote, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Después de meditar un poquito sobre esta escritura, es orar por ti. O sea, que tú puedes llamar, decir, yo quiero poner una ofrenda en el altar, yo quiero hacer como el cana y como Ana, traer una ofrenda en el altar, yo quiero orar, pero también quiero que los pastores oren por mí. Porque hasta ahí no había tenido la respuesta, la ofrenda, ni su oración, sino cuando se une la oración del sacerdote Elí. Y digo respuesta porque inmediatamente se levantó en paz. Dice, y ella, perdón, y levantándose de mañana, adoró delante del Señor y se fue a su casa y ya ella nunca más volvió a estar triste, ¿no? Nunca más volvió a estar triste y Dios le da un hijo, Samuel. Samuel. Déjeme decirle que además tuvo luego otros cinco hijos, ¿no? Pero Samuel, mire, Samuel fue el hombre que unió al país, fue el hombre, el profeta que volvió al país al Señor y era tan respetado como profeta que él ungió al rey de Israel, el primer rey, y ungió al segundo estando vivo el primero, que debería ser eso una traición. Claro, expuesto a que lo mataran. Pero era tan respetado por el país que nadie lo tocó ni el rey. Eso quiere decir que la respuesta de Dios es gigantesca, es contundente cuando unimos estos asuntos. Una ofrenda, una oración y la oración del sacerdote. Bueno, está tremendo. Yo creo que ya deberían estar llamando, diciendo, yo voy a orar o a traer una ofrenda por los que yo no puedo ayudar o yo quiero traer una ofrenda escogida por las cosas que yo no puedo mover. Eso es bien importante. por el bullying, el menosprecio, la humillación, no sé, en el trabajo, en el colegio, en la sociedad, la familia. Vamos por la ofrenda. Y el anhelo del corazón. Tú fíjate cuántos años ella anhelando tener sus hijitos y la otra ya tenía varios hijos y no solamente ella, sino que todo el mundo la menospreciaba por no tener los hijos. Pero también se ve en la palabra cuánto la amaba su esposo. El Cana nunca desistió y él le daba seguramente la porción especial porque sabía que era la forma de abrir el cielo. Y tú estabas hablando del profeta Samuel y yo quería solamente añadir que como profeta fue tremendo. Ni una sola de sus palabras cayó en tierra. Ni una sola, dice la palabra, que todo lo que Samuel profetizó, todo se cumplió. Pero hay algo bien importante también y es que cuando tenían que subir a adorar al templo, Ana le dijo a su esposo que no iba a subir y él le dijo haz como tú quieras pero cúmplele a Jehová lo que le prometiste. Y ella le dijo, o sea, es precisamente que iba a destetar el niño y la próxima subida era a entregárselo al sacerdote porque ella se lo había prometido. Qué duro, ¿no? Qué difícil porque pues era el anhelo pues lo que quiere decir su nombre, Samuel, por cuanto se lo pedía a Jehová. Entonces, ella estaba llevando allá por cuanto se lo pedía a Jehová y entregándoselo al Señor. Y el esposo, como les decía ahora, es un hombre espiritual. O sea, aquí estamos hablando de un hombre que entiende lo que significa la ofrenda, que se lo, le da porción escogida, pero luego le dice, cumple lo que le prometiste al Señor. O sea, cuando uno llama y dice, yo voy a hacer un voto, cumple lo que le prometiste al Señor porque es mejor no prometer y no cumplir. Entonces, ahora cuando el sacerdote ora por ella, dice, se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. O sea, va a venir paz a tu corazón hoy. Es lo primero, la primera señal de que Dios empezó a orar en ti es que después de esta oración que vamos a hacer por ti, de esta ofrenda que ya tú debes estar llamando o entra por la página de enlace o la línea, los números que están en la pantalla y ya una vez has hecho esa ofrenda, nosotros habíamos orado, si viene paz a tu corazón tú puedes decir, ya, esto está resuelto, esto está resuelto y efectivamente quedó ella encinta, dice, Jehová se acordó de ella, qué tremenda palabra, él hace memoria de las ofrendas, las ofrendas tienen un poder tremendo, tremendo. El Salmo 20 es lo que dice que él hace memoria de nuestra, para el día malo él hace memoria de nuestras ofrendas, entonces no creas que cuando estás dando para Dios es como que pues listo, porque como él es el dueño de todo, no le importa, no, para él es muy importante que nosotros nos movamos por la fe y la fe es lo que verdaderamente mueve el trono de Dios, entonces no creas que ninguna de las ofrendas que tú has dado se quedará sin dar ese fruto y fruto sobreabundante. además que no fue cualquier cosa, Dios le había podido dar un hijo y ya, le dio Samuel y cinco hijos más, pero Samuel, Samuel es el profeta de Dios, lo que Dios te va a dar va a ser historia, va a trascender, la respuesta va a ser impresionante y si quiero resaltar el que le cumplamos al Señor porque dice sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás, Dios quiere responderte, Dios quiere librarnos de la angustia, Dios quiere y esto está escrito no para mostrarnos cómo nació Samuel sino para enseñarnos cómo un hombre de fe inspira a su familia, le enseña a su familia, le da ofrenda a todos para enseñarles pero también sabe cómo hacer que Dios mueva su mano en los imposibles, una mujer estéril, una ofrenda escogida y ahí empieza Dios a orar. Y el voto que le hizo al Señor va y se lo cumple y bueno y el Señor hace maravillas con este hombre porque de las cosas que también aprendimos en Silo es que él se dedicó ya como ministerio a como a a como a a resta Samuel a restaurar las tribus que estaban divididas a que se volvieran a unir entre ellas a eso dedicó el resto de su vida y es importantísimo de manera que este hijo que tuvo a Ana y que le ofrendó al Señor no era cualquier cosa Dios no se lo había pedido ella le pidió a ese niño al Señor para podérselo entregar para que para que Dios hiciera con él lo que él quisiera y no hizo cualquier obra como lo estamos viendo aquí en esta palabra yo creo que vienen Samueles no solamente bebés sino respuesta de Dios puede ser una familia restaurada que va a inspirar a muchos puede ser una salida de una deuda que va a ser testimonio para muchos la sanidad de una enfermedad que va a ser va a ser como un Samuel algo que atrae a la familia a los pies del Señor bueno yo creo que vamos a orar ahora si por los que creyeron los que dieron como el Cana estamos hablando de un momento de crisis espiritual pero hay un hombre que cree por eso da una porción más especial o sea no habría como recompensar a una mujer que no tiene hijos y él le puede decir a sus hijos tome no sé pongámosle 20 dólares 20 dólares 20 dólares pero a ella te voy a dar 50 o sea una porción escogida para que lo lleve al Señor es para que lo lleve al Señor porque él sabía que la oración que ella tenía el Señor se la podía responder por una ofrenda eso es los el Cana de este tiempo la gente de la fe en medio de una crisis espiritual ese hombre creía en el poder de la ofrenda y Dios le responde a Ana con esa ofrenda su oración y la oración del sacerdote unido hace algo tremendo que es lo que Dios va a hacer ahora con cada uno de ustedes entonces si no pudiste llamar insiste no te quedes ahí tú guarda esta palabra en tu espíritu una porción escogida para que Dios me saque de la humillación para que Dios me responda un imposible y insiste hasta que entre la ofrenda en el altar y luego también insiste cuando venga el milagro para testificar es lo menos que espera el Señor que tú le des gloria vamos a orar entonces gracias Señor Jesús vamos a pedir que extiendan sus manos hacia la pantalla o la familia toda unida si están ahí tómense de la mano y digan vamos a llevar una ofrenda escogida al Señor y están las líneas abiertas y mira que importante empezar el 2019 con un tema así porque le estás diciendo a la ruina que no la quieres en tu casa le estás diciendo a los imposibles que no van a contar contigo le estás cerrando la puerta a lo que ha sido para ti ese bullying ese sufrimiento ese señalamiento entonces me parece un momento muy propicio y muy especial para una ofrenda como la que el cana y Ana hicieron por su hijito así que listos los que creyeron levanten sus manos y vamos a orar o tómense ahí las manos en familia y nosotros nos unimos para orar también en el nombre de Jesús te pido por los que están creyendo que están como el cana que saben que no pueden traer una respuesta a su petición que no saben cómo hacerlo pero lo que tienen a la mano es lo que pueden hacer una ofrenda escogida hoy la palabra es una ofrenda escogida frente a los imposibles yo te ruego Señor que hagas memoria de esas ofrendas en el nombre de Jesús y que tú les traigas a libertad yo ato el espíritu de ruina los que han estado en problemas económicos y son un imposible pero lo único que pueden hacer es traer una ofrenda escogida Señor haz un milagro y rompe el poder de la ruina y envía tu bendición envía tu provisión también hay sueños Señor yo veo allí en el televidente que todos sus hermanos han comprado casa y el único que no tiene casa eres tú y eres el que está más firme en la fe y el Señor te está desafiando a que creas y yo te ruego que le sorprendas que le pongas por cabeza en su casa en su familia Señor que tú le des heredad Señor alguien que ha estado soñando con tener casa pero no ha podido lograrlo Señor extiende tu mano obra un milagro tú prometes que nos darás por heredad la tierra en que moramos Señor dales esa heredad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús también un grupo que está orando allí por su familiar enfermo Señor y se han reunido realmente han hecho grupos de oración alrededor del enfermo yo te ruego que extiendas tu mano porque están oyendo esto y dijeron esta es la salida eso lo saben por el Espíritu no porque lo hayamos dicho nosotros sino porque el Espíritu les está dando testimonio ahora mismo yo te ruego extiende tu mano yo reprendo la enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se va fuera ahora en el nombre de Jesús y yo te doy gracias esta persona empieza a sentir su recuperación y va a estar ahí conversando después de este de este programa va a estar conversando con su familia va a estar comiendo y viene la restauración en días va a ser pronto yo te doy gracias Señor también las mujeres que tienen su vientre cerrado y que han estado clamando por poder tener un hijito Señor igual que Ana obra con ellas dale vida a sus vientres dale Señor a estas mujeres la posibilidad de poder tener esos hijitos Señor que no es esa época para entregarlo en el templo pero si para entregarlo a ti en tu camino educarlos todo el tiempo fielmente sabiendo que serán tuyos por siempre como se lo dijo Ana al sacerdote Elí para Jehová he ofrendado este hijito y será de Jehová para siempre y que tus hijos sean de Jehová para siempre en el nombre de Cristo eso presenta el Señor si tú me das este hijo yo lo voy a enseñar en la fe de Jesús sus palabras van a estar grabadas en su corazón comprometete con el Señor es tu voto más su ofrenda y la oración que estamos haciendo de acuerdo reciban en el nombre de Jesús enfermedades están yendo ahora dolencias y hay alguien con problemas en los oídos yo no sé es como si hubiera un tumor eso se va fuera en el nombre de Jesús y sanidades en los oídos de varias personas sordera del oído izquierdo pitos y ruidos que son un tormento se están yendo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús un ascenso por el que ha luchado y se han burlado sus amigos pero el Señor está abriendo la puerta y va a sorprenderte yo te doy gracias Señor gracias Señor liberación viene también bendición tócalo Señor tócalo Señor Samuel esos son Samuel regalos bendiciones que vienen ahora de parte del Señor pero que darán testimonio del poder de Dios en el nombre de Jesús gracias Señor mío gracias mira que yo tuve una visión mientras quebrábamos yo veía en los Estados Unidos no sé si será como corriente como un barco que pasaba por la ciudad recogedor de basura todo lo que hace ese barco es recoger basura no sé lo que hará con ella y entonces lo que el Señor gritaba era voten la basura votenla votenla sobre ese barco que yo me encargo de esos desechos y me pareció tremendo me pareció tremendo porque es el tiempo de votar allí también la soledad la ruina la enfermedad la debilidad cualquier cosa porque pues si da el Señor una visión como esa en este tiempo para un tiempo como este para un programa como estos entonces quiere decir que el Señor se va a hacer cargo y se va a llevar lejos la tristeza la aflicción porque dice que ella no volvió a estar triste nunca más se la llevó el Señor en ese barco la tuya también Dios llévate Señor la tristeza llévate la aflicción llévate la angustia la enfermedad la enfermedad la ruina llévate la Señor en el nombre del Señor porque Él la llevó en el Calvario pero ya tú no la cargues más recibe ahora la bendición que Dios bendiga tu vida y tu casa desde este día yo te lo pido Padre en el nombre de Jesús Amén Amén yo creo que un bautismo de paz está cayendo sobre los televidentes así que denle gracias al Señor como Ana límpiese las lágrimas y le Dios ha oído mi oración la respuesta está en camino pronto pronto más pronto de lo que tú crees o esperas gracias Señor Jesús gracias Señor le damos